¡Suscríbete al canal! ¡Qué desgracias! Es que eran malos He abierto yo la ronda esa que he matado uno medio y uno na Había solo uno na Solo uno na Media hora con la puerta abierta diciendo que no había nadie en coche ¡Tiran fuego! ¡Y no entran! O sea, malo no Lo siguiente Malo no ¡Tú que se! ¡Tú que se! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh my god, no por si Sorry Oh my god Oh no, que amago le de Nada, nada No hacen nada, me aburro Me aburro Es puta mierda Y es que sois puta mierda Que eres de mierda De donde sois, de Rusia De donde sois, de donde eres Que te bebes, que bebes para comer Líquido de frenos Que bebes para comer, líquido de frenos O que es lo que bebes La orina de tu padre o de tu abuelo Que es lo que te bebes para comer Es que no lo entiendo el retraso como es tan grande Como tienes un retraso tan grande Que es lo que te bebes para comer Explícanoslo, coca cola no es Cerveza tampoco y vino menos Que es lo que catan en tu casa 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 para comer Que es lo que coméis Que es Mierda, coméis puta mierda Cabron Que es lo que catan en tu casa Que es lo que catan en tu casa F***ing shit You hacking F***ing shit In tu casa Me Bastard Me You f***ing bastard Idiot You only play because it's holidays It's only holidays for you This is the problem this machine This is the f***ing problem It's the holidays for you Because You f***ing useless player Ok Useless You f***ing useless player Only you playing because it's the holidays You only play because it's holidays days Because you f***ing noob You are a f***ing useless player You f***ing useless player You are a blocking in my making and you playing this f***ing shit Because it's the holidays days You f***ing bastard Motherf***er You need a f***er Because you need a f***ing punch Net You need You need bastard You need You need a f***er You need Motherf***er Noob Bosca Hijo de puta Noob What? But you haven't seen what's been on it? Jesus ¿Eso es AIMBOT? ¡No me jodas! ¿Pero tú no has visto? ¡Eso es AIMBOT, tío! ¡Eso es AIMBOT de aquí a Pekín, tío! Sí, 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 síguero en él, síguero en él ¡Hola! Bueno, visto el progreso que hemos tenido ¿Alguien se quiere unir a Ceremo de Squad? Ok, ABP, solo un kill ¡No es posible! ¡BAM! 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 ¡No es posible! ¡Es BAM! ¡BAM! ¡Y tú no entras! ¡Eso es tu problema! ¿Qué es tu problema? ¡Te wait! ¡Se ha visto que un MRIB! ¡ HUBA! ¡AWC! ¡SUBA! ¡FIMBOT! ¡FIMBOT!! ¡BAM! ¡EMBOT! Just go go Motherfucker go Okay 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 Me 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 Macho no me entero Joder Me Inside you all time Don't push banana You push me kill No problem Me Inside you What the fuck you me say one city spawn maybe and kill the bot first and you don't control you fine oh my god my god me in the point only p250 inside in a waiting to plant on my teammate you fucking new man under you avp mother fucker you man you fucking dead no you bad man listen to me me say one city spawn si se lo he dicho o no es tanto loco un poco más es que estoy es tanto locos venden va a ser así que esa así ya están en madera ya en larga no podía mirar loto arriba tío tetris tocado yo solo pulga no puedo quedar en conector red ya al entrar tío no 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 tú me has dicho algo a mí de que entrara claro yo lo intento intenta no te esperes a que te digan intenta claro yo no me espero que tú me digas ha hecho tío vamos a la ronda por favor teamıza what de fuck you speaking you fucking man so definitely speaking hey why me jailes fucking you dop what the fuck you speaking on me other time ok No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Y no te enteras. Tú no te enteras con la puta Eagle. ¿Está enterado ya? ¿Está enterado? Te lo tengo que volver a explicar en japonés o en alemán. Porque pareces cortito, eh, tío. No, si tú puedes explicar en francés, se sería mejor. El francés te va a comer todo el vaguetón. ¿Vas entendiendo? Todo lo que tiene. Yellow, go. Yellow, ¿dónde estás waiting, motherfucker? All the time, you waiting, motherfucker. ¿Dónde está tu fucking problema, man? Nunca te ayudas. Nunca. ¿Dónde está tu problema por waiting all dice? ¿Dónde está tu problema, man? The bomb is planted. The bomb is the terror team is B. And you is not go. You stop. Where is your fucking problem, retard? Where is your fucking problem, retard? Fucking noob. You two days for coming hell about time. Two days, man. Two days for hell about time. Two days, really? Two days for you movie. Two days, you need two days. It's a fucking game. And you don't move him, motherfucker. What's your fucking problem? You fucking retard, nice. Bastard, nice. Fucking retard, man. It's a fucking noob. It's gonna be me. Be me me. Okay. I have melee and grenade. Wait, info about positions. Nice. Incendiary out. Nice. Fire in the hole. Nice, nice. Nice, good check. There is AWP on CT. Roger that. I report the forfeit. Oh my god. One noob report me in facing. Oh, wow. Finish the world. You report me in facing. The world is finished. Explosion. Oh, my house. Oh, my PC. No, my stream. No, you report me. No. Oh, my god. Oh, you report me. I report your map. Blue retard. Yes, me retarded for botting your map, for botting your fucking server and botting you. Motherfucker. This is the fucking problem. Other time, botting for me. Good map, good server. Motherfucker. Come on, go play. No play, no play. Second round, rush B. I lost fucking AC. This is good. This is good, players. No problem. Me and don't play. GG. No problem. Other time, CT4 play defensive. I think. I think. Other time, sure, play defensive. This fucking snoops. Acerin. Van a ir a eco. No, no juego. Van a ir a eco. Forzarán. Quien sabe, ¿no? Parece que es eco, al de ser. Es que les va perfecto el server. ¿Qué mierda de server? El alemán. Les va perfecto, tío. A mí no me va así, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Motherfuckers. ¿Tres gays en long? ¿Tres gays en long waiting? Bastard. ¿No tienes radar? ¿No tienes radar, motherfuckers? ¿No tienes radar? ¿Retards? ¿Tres fucking bastards, man? ¿Dónde está tu fucking bastard? ¿Tres fucking bastard, retard? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Motherfuckers. Hasta que te tocan las pelotingas y dices, ¿eh? Que vas de pro, ¿no, amigo? Vale, va. Pero vamos, ni cortarse. ¿Vale? De pum, uno. ¡Que viene! ¡Pum, pum, pum, pum! Está ahí, que muerto. ¡Ah! Está en la caja. Mira, pum, 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 pum. Muerto. Ah, que pros somos todos, ¿sabes? Así sabemos jugar todos. Eso yo lo he hecho. Pero vamos. Hace muchos años. Te estoy hablando de que esta cuenta tiene más de 13 años. ¿Qué the fuck are you, Donnie? Estoy en jungla. Cago por mucho. Sigue ahí. No puede ser, tío. ¿Por qué no habéis ido a B? Pero si han matado a dos en B. No entiendo nada. Malos. Sí, cablet. Sí, cablet. En la rosquilla. Sí, cablet. Sí, cablet. No, 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 no. No, 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 no No eres un guardián, solo tienes un guardián en Rusia ¡Ey! 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 ¡Brother! ¡Ey! ¡Una golpe! No, no tengo... ¿Ves? Vamos, veo que... Pa' que lo vea ahí ¡Miro! ¡Madre mía! Hemos flotado A ver, mira que me está vacilando Hemos volado Lo hizo volar Voy a entrar a ver que dice la gente del chat porque esto ha sido ya Esto y ahora lo que me saltaba por ver para irme a dormir Sí, qué bueno ha sido, tío Lo he intentado, he ido a por dormir, además no podía más ¡Yellow! ¡Yellow! ¿Qué estás haciendo? ¡Me necesito apoyo! ¿Qué estás haciendo para el filme? ¿Qué diablos estás viendo? ¡Oh, Dios mío! ¡Packin retard! ¡Oh, Dios mío! ¿¡ auf otro lado?! ¿¡ ¡Mr3d4d4d4d4d3d4 арm&$%&$%&$%&$$%&&$$%&$%&%&$%& ¡$%&'$%&$%&$$&$%&$$%&$%$&%&$%&%´$% K$$%&$%&$%&$%& $%$%&$%$$$%&$$%& $%&$%&$%&$%&$%&$%& $%&$%&$$BE$$%&$%& $%&%$%& $$%&%&$%$&$%& $%&%$$%$&$%$%$ Bustard her, you the fist motherfucker cunt Okay, okay, okay report me and report my fucking cheek Motherfucker, retar Bustard Okie dokie, report, report Oh rank, no? You need the rank, really? Me giving you the rank, no problem All the time, maybe kick the purple or doing vinte, maybe Not my problem, not my friend, I'm don't carry noobs, sorry All the time, maybe doing vinte or kick, you decide Come on Carlos, come on Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh Fulgitlo 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 Come on Carlos Come on Carlos, hijo de p*** Eh si, Carlos el hijo p*** si No te escondas, cabrón No tengo balas, tío No te escondas No tenía balas, no tenía balas, tío Me ha dejado tibia No tengo balas, y el tío está ahí con su arma recargada y no tiene balas Ah, créetelo, tío Es que me cago en la puta No tenía balas, no tenía balas Sin cachear el tío Sin cachear a nadie Sin cachear nada El tío aparece con un cargador lleno y no tenía balas Vámonos, vámonos, tío Sígueme contándome las excusas Siempre igual, excusa tras excusa Excusa tras excusa Excusa tras excusa Te escucho Excusa tras excusa Y te encierras dentro de la habitación Que no tenías balas Y ahí dentro de la habitación Donde yo he entrado, que no había nada Has encontrado balas y has amanecido con un cargador Claro, claro, no tenías balas No tenías balas Tenías que recargar Ah, claro, y por eso te tienes que esconder y encerrar en una habitación y venderme Cuando yo Save me, purple, save me Save me, purple Save me, please Thank you Save, retard Motherfucker Start wellplay now Go Go, wellplay, save now Motherfucker Save now Save now, motherfucker Bastard Go Save now Estúpido Eh Motherfucker Noob You pussy And this guy's plenty day Motherfucker You fucking nigga Bastard Can you shut the fuck up, you bitch? You understand me, maybe Nigga Come Noob Retard You understand me, noob Maybe Only, maybe Only Eh Only Only Only, maybe Only Eh Only It's A Really, it's A Because the purple is a fucking retard Really, it's A Really No, I said A Si esto es un puto retrasado Si solo haces que comerte mochas, tío Si eres un puto Spiderman de Uuu A A No, you fucking salad Me Kill A A A U A A A A A A B A A A A A A ¡Vamadie! ¡Buah! ¡Ah! ¡Tenía patos, eh! ¡Pero esto que mierda es ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que van dos cargados! ¡Van todos! ¿Hola? ¿Qué mierda es esto? ¡Que son todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Os mato todos! ¡Ah! ¡What?! ¡What?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces, tío? ¡What the fuck, tío! ¡Lo tiene todo, tío! ¿Qué dices, tío? ¿Qué haces, tío? ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Me hacía tiempo que no me pasaba esto, eh! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Increíble, increíble! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué cebada, tío! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Gracias.